La iniciativa presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el diputado Misael Mejía plantea prorrogar hasta el 30 de abril del 2019 las disposiciones especiales transitorias extraordinarias en los centros penales, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión. Esto con la finalidad de garantizar el control efectivo de los centros penitenciarios en los que están recluidos miembros de maras y pandillas. Las medidas extraordinarias contienen una serie de disposiciones de carácter transitorio y extraordinario que nos han permitido disponer e implementar diferentes acciones principalmente en el sistema penitenciario. Esto nos ha llevado a tener mayor control y seguridad en los centros penitenciarios del país sujetos a estas medidas, lo que ha contribuido de forma positiva a la mejora de la seguridad en los últimos dos años en que ha estado vigente esta serie de disposiciones. Entre algunas de las medidas de seguridad se encuentran la restricción de visitas en los centros penales, así como el bloqueo de señal de celulares de telefonía en los alrededores de los recintos carcelarios. Todas las acciones contenidas en las medidas extraordinarias, los resultados fueron positivos y consideramos que dichas medidas contribuyeron en una forma muy importante a que estos resultados fuesen logrados. También es necesario decir que el 2016 y 2017 son los años en los que la implementación del plan El Salvador Seguro ha tenido como mayor fuerza en los 50 municipios priorizados. El diputado Misael Mejía enfatizó el respaldo a las referidas medidas de seguridad, además consideró que estas han contribuido a la reducción de la violencia. Los esfuerzos que se hacen de combatir el hacinamiento, de combatir el ocio carcelario, de involucrar la mayor cantidad de privados de libertad en labores de producción de una buena parte de lo que consumen, de contribuir con las comunidades, con obras de mitigación de riesgo en construcción de carreteras, de obras públicas, municipales o nacionales, es una ruta que todo el país aplaude. Y la ciudadanía debe estar no solo observadora de este tema, sino acompañar más bien a las fuerzas políticas que estamos en la ruta de defender a la ciudadanía honrada y no ponernos de lado de la criminalidad, que sería lo que sucedería si no prorrogamos este decreto de medidas extraordinarias. Las disposiciones especiales transitorias extraordinarias en los centros penales, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión fueron avaladas por la Asamblea Legislativa en el 2016. En el 2017 se aprobó una prórroga la cual vence el 31 de marzo del presente año. Para TVL Noticia, Griselda López.